La provincia de Manaví también vivió ayer domingo una fiesta democrática de Alianza País. Es que con 6.157 votos, ganaron las elecciones para representar a esta provincia el binomio Susana Dueñas-Liris Larréa. Hoy creo que Manaví está viviendo una fiesta. Esto es un momento no fácil de describir, es un momento indescriptible. Todos sentimos mucho entusiasmo, mucha algarabía. El trabajo que hacemos todos los militantes, todos los servidores públicos, siempre lo evalúa el señor presidente. Pero será él quien evalúe. Pero lo más importante es que el presidente sienta que los servidores estamos para servir. Que nuestros mandantes sientan que le estamos sirviendo. Somos cumplidoras del Código de la Democracia, dicta que tenemos que tener elecciones internas. Y ya hemos tenido nuestras asambleas parroquiales, cantonales y hoy tenemos la asamblea provincial. Y de verdad agradeciendo ese apoyo que nos han dado para el binomio de Susana Dueñas conmigo. Cientos de manavitas acudieron ayer al complejo deportivo La California en Puerto Viejo. A brindarle el total respaldo al binomio Dueñas Larrea. Y de verdad agradeciendo ese apoyo que nos han dado para el binomio de Susana Dueñas conmigo. Hemos recibido todo ese cariño, todo ese respaldo. Y Manavista viviendo una fiesta democrática aquí en Puerto Viejo, en su capital. Donde hay una masiva concurrencia de adherentes permanentes que han venido a vivir esta fiesta democrática. Esto fortalece a los movimientos y partidos políticos. ¿Por qué? Porque cada uno siente que es parte de esto que está eligiendo a quienes coordinarán con ellos. Nosotros queremos una coordinación de militancia, no una dirección o subdirección que solo informe, sino una toma de decisiones en conjunto. Aquí la nueva directiva se enfocará en... La unidad, el trabajo, fortalecernos como movimiento país. Estar presto para seguir trabajando, seguir construyendo, seguir soñando. Bueno, primero unificar el movimiento, estar totalmente unidos, ser un solo equipo desde mañana, ser un solo grupo, un solo equipo. Segundo, tomar decisiones en conjunto, como lo manifestaba. Tercero, estar totalmente preparados los revolucionarios. Tenemos que formarnos políticamente, entonces formación política, unión, equidad, participación. Son las propuestas que Susana Dueñas y Lidia se le han hecho. Y creemos que esto ha calado en nuestros adherentes porque han venido a darnos ese respaldo. La gente quiere sentirse escuchada, los adherentes quieren sentir que participan y que no solo se les informe de lo que sucede en el movimiento. Finalmente, Susana Dueñas y Lidia Celarrea agradecieron a los adherentes y no adherentes de Alianza País que acudieron a ejercer el derecho del voto por esta tienda política. Esto, por el progreso de Manaví y del país. Agradecer a todos y a todas. Esto no es una tarde, una mañana. Esto es un día de fiesta, la algarabía. Nunca como hoy en Movimiento País la democracia está viva, latente. Hay el entusiasmo, el compartir con todos los compañeros, habla por sí solo. Solo basta poner un piecito aquí en este recinto y sentir la democracia. Un agradecimiento a todos, a todos quienes nos apoyaron, quienes no nos dieron ese voto, pero que se han venido a dar cita. Todos somos país, todos somos 35. Hoy día hay dos listas, pero esto es un solo equipo. Desde Puerto Viejo, provincia de Manaví, Filemón Macías, Televisión Manavita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!